que tal el calor en esta temporada de tanto calor siempre se antoja andar con ropa más fresca pero no es lo mismo, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal no es lo mismo andar con ropa fresca, adecuada, que simplemente ponerse una camisa, la que sea no agrocharla por completo y usarla fuera del pantalón eso es un error de estilo, eso es un error de estilo que es verdaderamente imperdonable porque una camisa normal, formal de vestir, tiene los faldones muy largos y los columpios muy pronunciados si usted la deja fuera del pantalón, va a parecer que trae usted un camisón en lugar de traer una camisa y usted no va a creer que le tachen de ridículo o de desconocedor de las normas elementales del buen vestir por eso le sugiero a usted que si tiene tanto calor, pues use unas playeras use unas polo o una playera normal de estas de manga corta pero si usted prefiere una camisa hay camisas que están diseñadas para usarse por fuera del pantalón fíjese usted muy bien en eso porque en cualquier camisería le van a sugerir si las tiene le van a sugerir las camisas para usarse desfajadas son estas y le van a ofrecer a usted una gama de camisas que puede usted usar perfectamente desfajada su característica es que al calzarlas la parte más larga no rebasa de ningún modo la mitad de los bolsillos traseros de su pantalón tiene que quedar exactamente ahí cubriendo nada más el botón de los bolsillos traseros del pantalón para que se vea que es una camisa hecha para usarse desfajada las hay, amigos estilo casas, las hay busqueras así como se lo estoy pidiendo camisa para usarse desfajada pero no use usted sus camisas normales desfajadas porque verdaderamente va a perder el estilo se va a ver como un hombre que desconoce estas normas y va a parecer que tenga un camisón de veras mejor si quiere usted usar la camisa desfajada cómprese una camisa de esas que están hechas para usarse desfajadas yo soy Ricardo Domínguez este es su canal de Estilocracia donde vamos a insistir en que el estilo no es algo por lo que se nace el estilo se aprende con el tiempo y en el camino y además participando y siguiendo todos los vídeos de Estilocracia si no está usted suscrito, suscríbase en YouTube se lo vamos a agradecer este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez